Bueno, 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 hola, 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 buenas tardes, campuceros, vamos a dar inicio a nuestra siguiente conferencia del día, para esto tenemos con nosotros a Carla Cachu, Daniela Cachu, perdón, y nos va a hablar sobre la negociación de valor agregado. Hola chicos, chicas, bienvenidos, vamos a ver un taller de negociación, entiendo que estamos en una plataforma digital, y entonces, ¿qué chihuahuas tiene que ver eso conmigo? Puede ser usted mejor, el mejor en lo que haces, pero estarás de acuerdo que necesitas mi yuyo para ejercer eso, a quién se lo vendo, cómo le hago, por eso el tema de negociación. Como vamos a tener usted y yo bien poquito tiempo para platicar, y es mucha la información que me solicitaron, pues entonces tienes que estar bien trucha, muchos de ustedes no han su cama, o sea, porque están en el hogar, pues, a lo mejor acampando, o a lo mejor hasta huele esa leña de otro hogar. Por eso tenemos que estar bien atentos, bien truchas, y para eso no hay nada mejor que generar neurotrofinas. Antes de iniciar mi charla, ¿qué son las neurotrofinas? Bueno, un químico que se produce en el cerebro, y ayuda a que tus neuronas se reconecten más rápido entre sí, eso nos ayuda a tener más retención, más memoria, y no hay nada mejor para generar neurotrofinas y estar bien truchas en esta charla de una hora, que una muy buena gimnasia cerebral. Así que venga, todos de pie, échale, todos. Y me vas a seguir haciendo lo que yo haga, como yo lo haga en la velocidad, todo igualito, ¿vale? Y empezamos todos moviendo los deditos frenéticamente, vamos, mueve los deditos, eso es. Y ahora sí, tres movimientos oscilatorios de los hombros hacia atrás, y luego tres hacia adelante y sigues todos mis movimientos. Una, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahora hacia adelante. Uno, dos, tres. Una respiración bien profunda hasta el ombligo, por favor. Y ahora sí se va a estirar bien rico y sabroso, como si no hubiera dormido a gusto. Ándale, estirése rico, ándale, como si estuviera aquí ya tres días. Ándale, ándale. Y luego todavía tuvieras que escuchar una plática de negociación con una vieja que ni conoces. Ay, ándale. Ok, ciérrame puños y gírale, 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 gírale. Le vas a presentar la palma a mano derecha, bien extendida, sin dejar de mover la mano izquierda a las tres. Una, dos, tres. Gírale, 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 gírale. La derecha, caballero, sería buena idea. La otra derecha, ándale esa. Muy bien. Ahora sí, presentamos la izquierda. Una, dos, tres. Para el I. Ok. Derecha, índice hacia arriba. Izquierda, dedo chiquito. Intercambiamos el movimiento a las tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Mire qué ágil. Una, dos, tres. Quien lo viera con los dedos. Eso. Una, dos, tres. Bien. Baje la mano. Qué bárbaro aplauso para usted. Échale. Ahora sí, qué negociación. Independientemente de lo que usted se vaya a dedicar a comercializar, a comercializar, perdón, servicio, producto o una idea, estará de acuerdo conmigo, en que tienes que dominar por lo menos tres elementos básicos. Número uno, conocer a mi cliente. Tú ya desarrollaste una idea, un producto o un servicio. ¿A quién se lo vas a vender? Punto número uno es ¿a quién se lo voy a vender? Ya cuando tienes identificado a ese personaje, ya entraremos al tema del speech. ¿Qué le digo? Pero primero, número uno, investigar quién es. Dos, conocer qué es lo que voy a hacer yo, qué ofrezco y cómo lo voy a presentar. Pero estarás de acuerdo conmigo en una cosa. Usted podrá tener el mejor producto de todo el mercado. Podrás haber hecho miles de estudios de mercado. Conoces al cliente de la A a la Z. Pero, si usted de plano tiene cero actitud, ya sabes el típico cuate que se siente súper fregón en lo que hace y es... El todas mías, pues, ¿no? El mundo no me merece. No vende nada. Por eso es tan importante poder generar esa empatía con ese prospecto al que le quieres vender esa idea. O el patrocinio de tu producto. El desarrollo de tu idea. Paso número uno, entonces. La fórmula para la negociación hoy será... R más A más O. Comencemos con R. Report. Es un término medio técnico. Pero está bien fácil. Generar empatía con esa persona a la que le quiero vender mi producto. Con la que quiero negociar. Con la que quiero hacer business, billuyo. ¿Y cómo genero empatía? Bien sencillo. Ni siquiera es tanto choro de libros de ventas, ¿eh? Es una cosa bien rápida, bien sencilla. Puedes hacerlo de dos maneras. Generar empatía. No sé si te ha pasado. Que conoces a alguien y te bastan dos segundos, tres máximo, para decir... Hijo de la ch... Qué gordo me cae. Como las exnovias del novio, ¿no? O sea, nomás basta verlas un segundo. Y si están buenas... Caen gordas. No hay click. Pero también bastan a veces dos segundos para decir... Esta cosa me cayó a toda madre. ¿Por qué? No sé. Tiene... Y decimos nosotros los zapatíos. Un no sé qué, qué, qué sé yo. ¿Te suena? Ahora, esto va más allá de una simple química entre tú y yo. ¿Podemos fingirlo? ¿Podemos actuarlo? Sí. Y eso es lo que nos tiene aquí. Ahí te van dos tips bien prácticos y fáciles para generar empatía rápido con la gente. Uno, utilizando tu lenguaje. ¿Cuál lenguaje? Mira, dependiendo la literatura de ventas que te chutes o el curso de negociación que vayas, usan diferentes términos. Pero estarás de acuerdo conmigo que las palabras en toda la comunicación tienen un impacto de un 7%. Si no es que menos. O sea, a la gente le dices misa y ni te pela. O sea, que eso del speech y que el choro mareador y tú dile y etc. No funciona. Lo que sí impacta es el cómo le hablas a la gente. ¿Estás de acuerdo? Porque, caballeros, no me dejarán mentir que cuando tú le preguntas a la gorda... Amor. Cuchurrumina. Mami. ¿Qué tienes? ¿Qué dice la otra? Nada. Nada. Palabras. Nada. Significa nanáis. Ahí muere. No nada. Pero el trasfondo, el tonito te dice, corre, compa. Corre. Allá hay algo. Pero por alguna extraña razón, ustedes, caballeros, no entienden. Y son tercos, aferrados. Y vuelven a preguntar. No, neta, amor. Te noto rara. ¿Qué tienes? Nada. Sigues. ¿Por qué? No sé. Nosotros en nuestra gran clemencia y compasión te damos chance de correr, ¿no? Somos bien buena gente, pero tú te vale y ahí sigues. Hasta que ya, quieres saber qué tengo y es donde voy a salvar del cerro. ¿Qué influye entonces? Ahí no influye el nada. Influye el tono de voz. Porque puedes decir una misma palabra con diferente significado, nomás cambiándole el tonito. Ahí te va. Me van a decir hola. Nomás hola. Primero, como si fuéramos tú y yo, los mejores amigos del mundo. Hace años que no nos veíamos y andamos ahí por la expo, un tipo, pues un evento, ya sabes. Nos hallamos de frente y me dices hola. Pero hace años que no nos veíamos y somos súper compas. Sale a las tres. Una. ¿Listos? Dos. Tres. Mira, como buenos tapatillos, cantadito, chillón y alto, ¿no? Hola. ¿Cómo cambia el mismo hola? Mismo speech. Hola. Pero ahora me vas a decir un hola. Como si nos halláramos en la expo. Pero este tipo o esta tipa le dio like a la foto del gordo. A las tres. Una. Dos. Tres. Fíjate, ni me saludas. Hola. Bitch, ¿no? Ay, perdón. En inglés se vale, ¿no? Tampoco que. Te fijas que en realidad no vienes a estudiar el cómo le digo. ¿Cuál es el speech? ¿Cuál es el diálogo perfecto para vender? No hay un diálogo. Hay varios. Pero lo que influye en realidad es el tonito. Pero nada, nada genera más empatía con la gente. Ahí está. Nada vende más. Que el cuerpo. Ojo. Vender con el cuerpo. No vender el cuerpo. Es bien diferente, ¿ok? Fíjate, lenguaje corporal, rapport, empatía. Puedes hacerlo de diferentes maneras, ¿sale? Puedes generar empatía con la gente, pues a lo mejor portándote similar, tratándolo igual. Pero antes de eso tienes que romper el hielo rápido. ¿Y cómo rompo el hielo rápido? Muchos de los que están aquí tienen una idea, un producto que vender. Quiero suponer. Llegas con esta persona, quien intentas, pues suelta el varo para desarrollar el producto. Y te ha pasado a ti, cuando tú ves a un vendedor. Vamos a suponer que estuviera usted en una expo. Y en los pasillos hay, pues varias empresas queriéndote vender algo. Y sale el cuate con el volante y se acerca a ti. ¿Qué es lo primero que le quieres decir en cuanto lo ves? Es más, no te vayas tan lejos. Ubica usted esta avenida concurrida, Juárez y Federalismo. Para los que no son de aquí, haz de cuenta que en esta avenida, nada más te toca el rojo del semáforo. Y yo no sé de dónde salen, pero mira, pululan. Te sale el limpia vidrios de acá y luego de otro, por acá y otro, por acá y otro, por acá. Nomás se pone el rojo y pa, 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 pa. Y te atacan. Y van hacia ti, mira, te ven y los ves. Y ya te vieron. Y ahí van. Y ahí van. Y van hacia ti. ¿Y qué es lo primero que haces con la mano? Y les vale, ¿no? Le echan a la vuelta, güerita. ¿Qué es lo que influye aquí? La verdad y a donde quiero llegar es, no es si quieres o no quieres. La resistencia natural de nosotros, los seres humanos, es decir, no. Entonces, primer tip para comenzar una negociación. Sácale el no a esa persona. A ese cuate que le quieres vender, que te diga que no. ¿Por qué? Porque necesito que se desahogue desde el principio. Que te diga no. Pero, ojo, que ese no esté a tu favor y signifique un sí. ¿Cómo le hago? La técnica, o perdón, el nombre técnico de esto son secuenciales. Con la única intención de que le dan secuencia a la comunicación. Por eso se llaman así. Y son palabras bien sencillas, ¿eh? Tipo, ya sabe, tiene inconveniente, ya conoce. Por ejemplo, yo puedo llegar con mi futuro patrocinador y decirle, Buenas tardes, iré, del verbo irar, ¿no? Iré, este, pues vengo aquí con una idea bien buena, para desarrollar. Le gustaría que le platique de qué se trata. Y el otro, ¿qué te va a decir? No es culpa de él, él se desahogó. La bronca fue tuya, que no supiste cómo transmitir la idea. ¿Qué hubiera pasado si lo vuelvo a hacer así? Misma idea, diferente palabra. Señor, ¿ya conoce esta nueva app? Si me dice que no, llámate dos pájaros de un tiro. Uno, ya se desahogó, dijo que no. Y dos, ese no, está a mi favor. Si te dice que no la conoce, ¿qué significa? Pues, échale. ¿Tiene inconveniente en que le mande esta información? ¿Tiene inconveniente en que le platique ahorita cómo funciona? Palabras, repito, tipo ya, ya sabe, ya conoce, tiene inconveniente, ¿estamos? Pero ahí no para la cosa, en realidad va más allá de simplemente hacer que el cuate se desahogue. Te toca de repente que te quieres ya aventar el choro de, mire, yo hago esto y produzco ya y tal. Y métale barro y se va a hacer rico conmigo. Y el otro de plano te dice no. Sigue con el no. Y ahí es cuando dice uno. Y ahora. Y ahora. Lo primero que salen. Los peros. Pero es que es bien bueno el producto. Miren, miren. Pero es una buena idea. Pero, este, pero. Cualquier cosa. Ojo. Cualquier cosa que usted diga antes de un pero. Se sustituye por lo que viene después. ¿Sí o no? Damas. ¿Te acuerdas de aquella vez? Que te compraste esa chiquifalda. Que te veas bien sabrosa. Llegaste con el gordo. Y le dijiste, amores. ¿Cómo me veo? Y el otro que decía. Bien. Pero. Luego que porque los matan, ¿no? Pues como que bien pero. ¿Estás de acuerdo conmigo en que todo lo que digas después del pero. Pues se sustituye por lo que viene después. No es bien pero. Palabras también que pueden sustituir el pero. Por eso. Por eso. Sin embargo. Entonces. Además. Igualmente. Me dice el otro. No me interesa. No me interesa invertir en tu app. Ni te conozco. Escuincle. En lugar de que te avientes tu pero magistral. Le puedes decir. Por eso. Para que lo conozca. Suena bien diferente. ¿Sí o no? Otra pregunta. Que no te puede ayudar en una negociación. ¿Por qué? Y luego me las combinas. En tu cierre. Así en tu negociación. Te dice el otro. No. No puedo invertir en eso. Y uno bien buena onda. ¿No? ¿Pero por qué? ¿Por qué no deberías de preguntar por qué? Valga la rebusnancia. Dicen en mi rancho. Bien sencillo. Cuando tú le preguntas a alguien un por qué. Te va a aventar cualquier cantidad de choro mareador. Lo que quieras. La mentira que quieras. Claro. Tienes ganas. De estar el fin de semana. Retacado en tu casa. Jugando. Y te sale party. Usted no se ha bañado en tres días. Y te sale party. No nada más es largarte a la party. Implica despegarte del sillón. Dos. Guardar juego. Tres. Meterte a bañar. Tallarle a la costra de mugre. O sea. Son muchas cosas. Y dices. No quiero ir. Y si el otro te pregunta. ¿Pero por qué? ¿Estás de acuerdo conmigo que te vas a inventar cualquier cantidad de mentiras? ¿Sí o no? No preguntes por qué. Investiga más de tu prospecto. ¿Qué busca? ¿Quién toma la decisión? Hace rato. Usted estuvo en la conferencia anterior. Te habrás dado cuenta de cómo hablaban del tomador de decisiones. Ojo. Si usted se va a dedicar a vender un producto, un servicio, una idea. Hazte compas. Del que sea. No importa el puesto que tenga la organización. Créeme. A veces la persona que está en la recepción es tu primer filtro. Y si la quiquis de recepción no le caes bien, de ahí no vas a pasar. Y es bien chido porque te la haces compa y la chava te pasa todo el itinerario de lo que hacen los patrones. ¿Dónde está? ¿A qué hora llegan? Es más, me han contado que no es que vino la otra muchacha. No la señora, la otra y tú. Imagínate donde sea mi amiga la esposa. La moraleja es, usted investigue más. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién te puede tumbar la chamba? Porque ojo, el que te puede patrocinar tu negocio no siempre es una persona. A veces llegas y son socios. ¿Te ha tocado? Con ambos. A veces uno está feliz y al otro no le late tu idea. Ahora, investiga quiénes son los tomadores de decisión. Pero aparte de investigarlo, ojo prohibido, tendrás que generar esa confianza. No importa si es con uno, con dos o diez personas o incluso cien. Dos tips para hacerlo. Hablábamos del report. Punto número uno, report. ¿Cómo le hago para generar esa confianza rápido con la gente? Fácil. Uno, ¿lo puedes hacer de manera verbal? O dos, lo puedes hacer utilizando el recurso que te decía ahorita. Tu cuerpo. Y es bien fácil. Con tus amigos ya lo dominas. Lo que pasa es que no lo hacemos conscientemente. Por eso, pues no lo usamos en el negocio. Pero la verdad, se viene honesto. ¿Has visto a dos damas tomando el cafecito? Somos la onda. Porque estamos, ya sabes, ¿no? Cafecín. Y agarramos la tacita igual. O sea, tú y tu mejor amiga, idénticas. Nomás basta que una diga. ¿Qué crees? ¿Qué hace la otra? ¿Qué? O sea, igualito. Mismo tonito. Piénsalo. ¿Cómo te vistes tú y cómo se viste tu mejor amiga? Parecen clones. ¿Cómo hablas? ¿Cómo habla tu mejor amiga? Si tú eres o sea, ya sabes si así, seguramente tu mejor amiga también. ¿Estás de acuerdo? Si ya sabes que funciona en la vida personal, ¿por qué no lo aplicas? Entonces, en el negocio. Intenta hablar similar a como habla el cliente. ¡Ojo! ¿Aplican restricciones? Sí. ¿Hay gafuistes, venistes, trajistes, vendistes? No. Eso no iguales. Pero sí palabras. O movimientos corporales. Resumen. ¿Cómo genero confianza rápido? Lenguaje corporal. Puede ser una postura, otra postura, una mirada, una inclinación de cabeza, otra mirada. Esos detallitos, si usted llega a dominarlos, la gente dice de ti algo tipo, tiene un no sé qué, qué, qué sé yo, que me cayó re bien. O tiene un no sé qué, qué, qué sé yo, que me cayó súper mal, ¿no? Pero ojo, lo puedes hacer de forma corporal o de manera verbal. Pero bueno, ahí aplica la parte de ya, ok, abrí puertas. Ya hay empatía. Y ahora, ¿cómo presentas tu producto? ¿Cómo presentas tu idea? Dale opciones. O, opciones. Las opciones se las tienes que dar de diferentes maneras. ¿Cómo le doy las opciones? Va. A los seres humanos nos gusta sentirnos muy pipiris nice. Nos gusta que digan, yo decido. Pregúntale a la gorda dónde quieres ir y se va a sentir importante. Aunque te diga, pues, ¿a dónde quieres, amor? Pero se va a sentir importante porque la tomaste en cuenta para esa toma de decisiones. Entonces, la idea es aquí. ¿Quieres obtener resultados en una negociación? Siempre, siempre, siempre da opciones. Mínimo dos. ¿Por qué? Porque, mira, pasaría, si no das opciones, pasaría lo siguiente. Vamos a suponer que soy, soy su mamá, ¿sabes? De mis tres hijos. Y no sé si te la aplicó tu jefe, Chita, pero a mí sí. Que llegaba en la noche mi mamá y me decía, hijos, ¿qué van a querer de cenar? Típico. ¿Qué se te antoja de cenar? Una hamburguesita. Hot cakes, mi niña. Enchiladas. ¿Saben qué? Aquí no hay restaurante. Se me ponen de acuerdo. Entonces, cuando uno decía, como hijo, ¿tons? ¿Para qué me preguntas? Si tú llegas con el cliente y le dices, ¿qué onda? ¿Va a querer? O se lo, ah, no, ah. Pues, ¿cómo que sí va a querer? No le estás dando opciones. Y peor, las opciones en todo caso serían un sí o no. Y una de esas no te conviene. Por lo tanto, regla número dos. Siempre dale al prospecto, cliente o inversionista dos opciones. Mínimo dos. Si puedes llegar con más, evidentemente mejor. Pero mínimo dos. Para que cualquiera de esas dos esté a tu favor. Hasta aquí voy bien, no me regreso. Sobres. Tres. Tendrás que dramatizar esas opciones. Dijimos número uno, me gano su confianza. Sobres. Dos. Le doy opciones. Y el tres. ¿Cómo le doy esas opciones? En la negociación hay diferentes tipos de negociadores, evidentemente. Por un lado, tienes al típico cuate que te intenta venderlo obvio. Le venimos manejando lo que viene siendo una botellita de agua transparente con etiqueta azul. O sea, la verdad, si yo no te hubiera dicho eso, ¿no lo notas? Pues obvio, sí, sí, cachú, ya vi. Botellita transparente, agua, ya lo vi. Pero tienes que irte a un nivel más alto. ¿Para qué me sirve? No que es. ¿Para qué sirve? Ejemplo. ¿Para qué sirve que sea la botella transparente? No sé. Puedo ver la pureza de líquido. ¿Para qué me sirve que la etiqueta sea azul? No sé. Identifico mi logo. Llama la atención en la tienda de abarrotes. No lo sé. Pero el punto aquí es, cuando de las opciones te vayas a un nivel más alto. No vendas lo obvio. Dime cómo cambiaría mi vida si te compro tu botellita de agua y no la de la competencia. Porque a ti sí y al otro no. ¿Qué tienes tú que no tiene el otro? Si usted en su vida ha ligado, ya dominas esta parte. O tienes mucha suerte, una de dos. Pero la idea es que domines esa parte. ¿Qué tienes tú que no tiene el otro? ¿Por qué comprarte a ti? ¿Por qué invertir en tu idea y no en la del vecino? Pero va más allá de eso, ¿eh? A pesar de que uno da esas opciones y le echas el feeling, claro, ¿quién vende pan frío? Siempre salen los no de la gente. Y en términos de negociación se llaman objeciones. Y la gente creemos que cuando los prospectos te objetan, no quiere comprar, ¿viste? Me dijo que está bien caro, no quiere comprar. Piojo, muerto de hambre. No, piénsalo al revés. Si una persona te está dando una objeción, ¡qué padre! Le interesa tu producto. No más que hay algo todavía que falta afinar. Y esa es tu chamba para poder cerrar. Si no te objeta, significa que te está dando el avión. Y no te va a comprar, porque no está convencido. Pero, ¿cómo manejo entonces una objeción? Te voy a dar, este tip vale oro. Oro. ¿Quieres aprender a manejar objeciones y regateos? Vaya a un tianguis. Yo sé que son lugares que usted jamás ha visitado en su vida. Pero son de verdad una cosa bien impresionante. Aprende uno de negociación. Ay, ¿cuánto es lo menos? No, 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 yo traigo tanto. ¿Qué hubo? ¿Va a querer o no? ¿Ok? Ese estire y afloja, eso es negociación. Eso es manejo de objeciones. Pero la clave principal en un manejo de objeciones, ojo, es ponerte en los zapatos del otro sin sentir lo mismo. Ojo a lo que dije, ponte en los zapatos del otro sin sentir lo mismo. Porque el problema de nosotros los negociadores es, me pongo en los zapatos del otro, pero siento lo mismo. Por ejemplo, señor, hemos desarrollado, mi compañero, yo, una nueva app en donde usted va a poder hacer mucha lana. Cuesta mil dólares. ¿Cómo ve? Y el otro. Bueno, 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 pues sí, un poquito, ¿verdad? Yo entiendo la situación, sí, pues, sí, sí está carito. Pero vale la pena porque, madre de Dios. O sea, te pones en sus zapatos, sientes lo mismo y todavía le dices, no, lo entiendo, no hay lana, no hay lana, no, yo tampoco traigo, no. ¿Qué es eso? No, te entiendo. O sea, yo en tu lugar estaría igual, opino igual. Sin embargo, con esto va usted poder verle. O sea, échale feeling, pero sobre todo ponte en sus zapatos. Siempre en un manejo de objeciones es, ponte en los zapatos del otro. ¿Y tú qué harías? ¿A ti qué te gustaría que te dijeran? Esto me lleva calidad en el servicio, ¿eh? Una negociación no es el cierre de la negociación misma, no es la venta al final. La negociación empieza desde el hola. Y si usted es de esas personas que se sienten todas mías, el mundo no me merece. Y mi vida es la más pipiris nice, number one plus ultra. Compá, tienes doble chamba. Uno que te baja en el ego. Y dos, que la gente te la crea. Resumen, empatía número uno. Dos, llama su atención. ¿Cómo? Échale feeling, porque a ti sí y al otro no. Y número tres, maneja esas objeciones. La objeción no es otra cosa que ese regateo. Y por eso te invito a ir a un tianguis. ¿Estamos de acuerdo? Siempre da opciones. Me voy con el último ejemplo. La que te vas a encontrar muy común es, ahorita, no me interesa. ¿La has oído? No, ¿verdad? Casi no dicen esa. Oiga, señor, mire que traigo una nueva idea para decir, no me interesa. O sea, ponte en su lugar. ¿No te conoce? O sea, ¿le va a dar su lana a Juan? ¿Quién sabe quién? Pues no. Pues obvio que no le interesa. ¿Y tú quién eres? Entonces, ¿qué debes hacer? Señor, lo entiendo. Es más, entiendo que no le interese algo que no he podido explicarle aún. Igual, si no tiene inconveniente, le platico rápidamente de qué se trata. Y en una de esas, llega a ser de su interés y hacemos negocio. ¿No lo creen? Y me voy con el último tip para cerrar. Pensaste tú, ¿dónde ibas a dormir cuando fueras al campus? ¿Qué ropa te llevabas? Si solamente con unos chones la hacías, le dabas vuelta y ya o no. Si llevabas comida o no. Si llevabas lana o no. Todos los días estamos negociando. Y acuérdate de algo. Como todo el tiempo estás negociando, todo el tiempo negocias también con las ideas de otras personas. Y eso me lleva a que todo mundo tiene la razón. Ya lo notó usted, ¿no? Ya te habías dado cuenta que todo mundo tiene la razón. Por ejemplo, yo nunca me equivoco. Jamás. Y si le preguntas a mi marido, te va a decir, no, 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 nunca. Si yo nunca me equivoco, tú tampoco. Imagínate al que vas a ir a negociarle. Tampoco se equivoca. Dado que todo mundo tenemos la verdad absoluta. Si no acuerdes usted. ¿Te acuerdas de no hace muchos años una frase célebre de una gran poetisa cubana radicada en México? Poetisa Conó. Una de unas uñas así hermosas despampanantes. ¿Cuál era la frase célebre de New York Amarco? Esta es mi verdad. Y la doña tenía razón. Era su verdad. Era su versión. A las personas con las que vas a ir a hacer negocios, tienen su verdad. Y sacarlos de esa verdad en chino. Y que me compren mi veldad está todavía más en chino. ¿Cómo le hago entonces? Ojo. ¿Cómo le hago entonces? Para hacer que mi veldad sea la tuya. Palabras que le roben el sí al otro. Haz que el otro esté de acuerdo. Esto tiene más que ver con programación no de lingüística. Una persona a la que le haces decir muchas veces sí, 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 al final, perdón la expresión, la suelta más rápido. O sea, la lana, pues. Haz que diga muchas veces que sí. Prográmalo a que esté de acuerdo contigo. Por ejemplo, oye, ¿qué cantidad de foro hay en esta expo, verdad? Y el otro, sí. Y muy buenos ponentes, ¿verdad? Y tú, sí, la cachú también. Oye, este, ¿y cuánto patrocinador, verdad? Sí. Entonces, señor, ¿prefiere recibirme hoy en la tarde o nos vemos en la mañana para platicar en mi proyecto? O sea, lo llevas en un secuencial de estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y al final, pelas, compa. Te vendo. ¿Dudas de esta técnica? Es nada más róbale el sí. Es más, la vamos a practicar para podernos despedir. Todos, todos, a las tres, me hacen cara de sorpresa, ¿sale? ¿Creías que nomás yo iba a hacer el ridículo? A las tres. Una, dos, tres. Ahora todos a sentimientos de cabeza. Y repites conmigo, ¿verdad? ¿No lo cree? ¿No es así? ¿Sí o no? Fíjate, si tú utilizas esta técnica, imagínate que tú le dices a alguien, oye, está súper fuerte el aire, ¿verdad? Para que el otro me diga que no, tiene que hacer algo así como... Y esto viene de una teoría súper sencilla, se llama complejo de oveja. Los seres humanos somos ovejeros. Tú sales de una expo como esta, es más, al ratito, en la nochecita. Te vas a salir y te vas como para el rumbo de Plaza del Sol, ¿no? Está la tripa que ya ruge, es más, la grande ya se comió a la chiquita. Tienes hambre. Y ves varios puestecitos de comida. Dos de ellos vacíos y el otro está que vomita gente. ¿A cuál se te antoja llegar? Pues evidentemente al que tiene mucha gente. Si está lleno, pues está bueno, obvio. Y te dicen, no, mira, vente acá, acá hay menos gente, nos van a atender más rápido. No, para mí que son de perro, no. Somos ovejeros. Aplica y utiliza esta técnica a tu favor. Si somos ovejeros y copiamos lo que vemos, pues entonces venda su idea. Y esto te ayudará a vender más rápido, ¿no lo cree? Damas y caballeros, no me resta más que decirles una sola palabra, ¿verdad? Negocia. Negocia es, primero, ten convicción. Cree en tu producto. Negocia. Súper sencillo negociar. ¿Cómo? Creyendo en tu producto. Si usted cree que no la va a armar, que no la vas a hacer, que tu producto no se va a vender, tienes toda la razón. Si usted cree que la puede hacer, nada más búsquele cómo. Nunca le puede ir mal, perdón, a una persona chambeadora. Nomás póngase a buscarle. ¿Cómo le voy a hacer? Sé que este tema da mucho para muchísimo más. Podemos negociar con un montón de cosas. Pero te voy a dejar una tarea. Te voy a dejar una tarea. Y es bien sencilla. Para saber cómo funciona el complejo de oveja. Usted se para aquí afuerita en la explanada. Saca el tabaco, ya sabes, el taquito de cáncer. Y se va a quedar viendo un punto fijo en el cielo. Voltea a ver a tu alrededor. Como no importa la edad, el sexo, ni el sueño. No falta aquel cristiano metiche chismoso. Y como no ven y va y se te pone a la altura como para la perspectiva. Utiliza eso a tu favor. Cerremos entonces. Número uno. Debes generar empatía. ¿Dudas de cómo hacerlo? Corporal o verbalmente. Dos. Llama la atención. Así como vas a llegar tú, van a llegar 20, 50 o 100 personas a proponer tu idea. Tienes que ser diferente. ¿Tienes miedo al ridículo? No, compa, erraste de profesión. Las personas que negocian, que buscan baro, no pueden tenerle miedo al ridículo. Así somos los vendedores. ¡Ay, yo no soy vendedor, soy programador! Eres vendedor. Todo el tiempo estás vendiendo algo. Todo el tiempo. Por eso tienes que perder el miedo al ridículo. Tienes que ser diferente al montón. Y número tres. Siempre, siempre, siempre da opciones. Cierro con la cena de mis hijos que no han cenado. Voy a hacer quesadillas. ¿Las quieren con jamón o sin jamón? O sea, no te estoy preguntando si quieres o no, vas a tragar quesadillas. Nomás dime si con carnita o sin carnita, ¿no? Da opciones. Damas y caballeros, no me resta más que, obviamente dejo mis datos en la pantalla, más que decirles a nombre de todo el equipo Capra. Cintia, gracias. Sin ti no hubiéramos estado aquí. No me resta más que decirles a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Vámonos. Vámonos. Gracias. Mi chicharito me está avisando. Sesión, preguntas, respuestas. No. Gracias. No. Pregunta, no. Datos, ahí nos encuentran. Ahí van a encontrar, en estas páginas, encuentran blogs, información, de todo. Échale. Hola, buenas tardes. Hola. Te quería preguntar si alguna vez te ha tocado a alguien con quien estés negociando que tenga, yo estoy un poquito personalidades, que tenga una personalidad introvertida, que sea completamente contraria a mucha energía. ¿Cómo manejas eso? Bien. Aquí lo importante es enfocarte siempre en la persona con la que estás negociando, no tú. ¿Estamos de acuerdo? Pues es que soy así. Y si usted tiene hijos, me entenderá. Si tiene sobrinos también, no los tratas igual. A pesar que tu personalidad es una y punto, se acabó. Y a todos los tratas diferente. Lo mismo aplica con el cliente. ¿Qué pasa si usted es de una personalidad muy activa, mucha energía física, etcétera? Y te toca tratar con un tipo lunar, es el nombre técnico, con una persona introvertida, calladita. Muchos los conocemos con algún nombre. No sé si les suena. Dale por su lado. Ojo, a estas personas no las presiones y procura no contacto físico. No les gusta. Investigue un poquito más de personalidades. Heptatipos. Ahí vas a encontrar más información. Te viene cuáles son las combinaciones de temperamento con carácter. Es personalidad. Temperamento es tu carga genética, ¿no? Que dice uno, ¡ay, yo no sé por qué será tan mula esta chiquilla! Sabe, ¿verdad? Va a ser adoptada, yo creo. Pues, ¿cómo que cómo? Carga genética es tu temperamento. Luego el carácter es el que forjas, ¿no? Según cómo te fue en la feria. Si las combinas, te da la personalidad. Eso lo podrán googlear y te viene más al respecto. Mi tip es, investiga lo más que puedas antes de ir a visitar al prospecto. Y ya cuando estás ahí, te das cuenta. Me tocó uno súper tímido, introvertido. Tip, no tocar. No les gusta el contacto físico. Llega con un emo y dile, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Qué me encuentras sin ver? ¿Qué va a hacer? Va a salir despavorido a llorar y a buscar una navaja para cortarse las veras. No los toques. No los toques. Pregunta. Atrasito. Bueno, yo te quería preguntar. Entiendo que como cuando tú estás negociando, estás vendiendo algo, uno tiene que ser persistente. Pero, ¿cuál es tu consejo como para no pasar esa barrera de decir, ah, es persistente, ah, está enfadándome y enfadándome? ¿Cómo saber la clave y la pauta? Vuelvo a lo mismo, te la da el prospecto con quien estás hablando. ¿Y cómo saber si ya me excedí y está a punto de matarme? Una muy fácil, los ojos en blanco. Espero no llegar a ese nivel. Ya si llegaste ahí, ya no vendiste, ¿no? Pide permiso. ¿A qué me refiero con pide permiso? En el ajuar de ventas, en el ajuar de negociación, se llama anuencia de seguimiento. Le pido permiso, por ejemplo, me voy con el caballero. Le presento mi idea, fantástico, y él me dice, lo tengo que checar con mi socio. ¿Cómo saber cuándo le hablo y cuándo no? Me dice, lo tengo que checar con mi socio y típico vendedor, ¿no? Típico. Sobre, este, le dejo mis datos y usted me llama, ¿no? O nos hablamos. Y luego te vas a la oficina con tu socio. Güey, me fue súper bien. Súper interesado lo dejé. Él me llama. No te va a llamar. ¿Cómo hago entonces? ¿Cuándo sé cuándo debo hacer una llamada de seguimiento o ir a visitarlo? Anuencia de seguimiento. Señor, lo tiene que checar con su socio. Bien. Si no tiene inconveniente, me reporto con usted en una semana, ya que lo hayan platicado. Ya le avisé. ¿Te han hecho llamadas de telefonía plásticos del demonio, esos que tienen numeritos al frente y una banda magnética atrás, como eso del domingo a las nueve de la madrugada? ¿Cómo estás tú así? Se te mete el diablo. ¿Quién le dio mis datos? ¿Quién le dio permiso a este hijo de Dios para hablarme? Pídele permiso. No tiene inconvenientes. Esa sería mi recomendación. ¿Pregunta? ¿Listo? Ok. Ahora sí, niños, niñas, exprímalos a los ponentes. De verdad, pregúnteles. ¿Es gente? Menos yo, pues. Pero es gente que sí sabe. Investigue más de ellos. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.